¿Qué tal amigos? Muy buenos días, mi nombre es Jaime Alejandro Chávez y como ven en el título, el día de hoy les voy a explicar la canción Cuando vuelva a tu lado, una canción que me está sacando canas verdes, la versión que estoy escuchando es con trío, pero con Javier Solís Yo soy muy fan de Javier Solís y la armonía de este arreglo está bellísima, la verdad Antes quiero recordarles que bueno, si eres nuevo en este canal, bienvenido, suscríbete y activa la campanita Para que reciban notificaciones cada vez que estamos subiendo material nuevo Ahorita estamos en un reto personal que lo denominé Corona Challenge, que es grabarles dos tutoriales al día durante esta cuarentena para mitigar el encierro Y bueno, ha sido bien recibido, muchísimas gracias, el día de ayer rebasamos los 21 mil suscriptores y vamos a ver qué sucede más adelante La canción tiene una introducción que es una progresión que inicia en Fa Mayor Fa Max 7, yo pongo Sol menor 7, La menor 7 Y este es un Sol sustenido disminuido Sol sustenido disminuido Para pasar a Sol menor Sol menor 27, Sol menor 27, Sol menor 27 La menor Sol, La bemol animaz 7 Re bemol animaz 7 De 2,7 Tiene ese cambio armónico, entonces la introducción es un riquitito así me parece no lo recuerdo ahorita y luego ya empieza la fiesta recuerda es fa max 7 fa sostenido disminuido para ir a sol menor 7 do 7 se escapó la menor 7 de tus labios el fa disminuido pero inversión de la bemol disminuido sin querer sol menor 7 do 7 ando confundiendo acordes disculpen y asustado mi menor 7 la 7 por ello busco abrigo re menor 7 sol 7 quinta de moro en la inmensa amargura sol 7 de mi ser sol menor 7 do 7 ok esa es la instrucción recuerdas esa es la instrucción esa es la instrucción que en broma me negaste se escapó de tus labios sin querer sin querer y asustado por ello busco abrigo en la inmensa amargura de mi ser de mi ser esa es la instrucción la primera estrofa que es como recitada de cierta manera o menos cuadrada rítmicamente cuando vuelva a tu lado sol menor 7 do 7 fa max 7 sol menor 7 la menor 7 fa disminuido sol menor 7 do 7 fa max 7 mi menor no me preguntes nada la 7 que nada de explicarte si el beso que me gaste sol 7 ya me lo puedes dar sol menor 7 y ahí se va a la menor 7 y otra vez el fa disminuido ok entonces vamos con el este esta estrofa si es más bien es que no sé si parecen coros está extraño está interesante cuando vuelva a tu lado sol menor 7 do 7 fa max 7 sol menor 7 la menor 7 fa disminuido sol menor 7 do 7 fa max 7 ok y luego sigue el mi menor 7 la 7 re menor 7 re menor max 7 re menor 6 sol 7 luego sol menor 7 y otra vez la menor 7 cuando vuelva a tu lado y estés sola conmigo prácticamente se repite todo lo primero las cosas que te digo no podrás olvidar por compasión hay que irse fíjense segunda es que no es coro la introducción la introducción va a ser un recitativo por así decirlo por así clasificarlo una estrofa más habladita más lenta más al tempo del cantante y luego ya vienen estas dos estrofas en esta segunda estrofa es cuando vuelva a tu lado y estés sola conmigo ok entonces toqué la menor 7 fa disminuido sol menor 7 do 7 fa max 7 sol menor 7 la menor 7 fa disminuido sol menor 7 do 7 nos vamos a fa max 7 luego do menor 7 fa 7 porque vamos a si bemol max 7 luego es un mi bemol 7 la menor 7 perdón entonces en el dice la parte de la letra por compasión une tu labio al mío y estrechame tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón ahí termina el coro realmente si es coro como le estoy haciendo al tonto disculpen se repite otra vez el coro cuando vuelva a tu lado ese último se repite y estés sola conmigo las cosas que te digo no podrás olvidar por compasión por compasión une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón ahí en la segunda repetición de todo el coro tenemos esa variación al final es cuando vuelva a tu lado sol menor 7 do 7 fa max 7 sol menor 7 la menor 7 fa disminuido sol menor 7 do 7 fa max 7 do menor 7 fa 7 si bemol max 7 mi bemol 7 la menor 7 fa disminuido sol menor 7 do 7 la menor 7 fa sostenido disminuido ahí se queda en suspenso y cuenta los latidos sol menor 7 do 7 y el final está bien bonito porque modula a otro acorde de nuestro corazón de nuestros latidos de nuestro corazón usa el fa sostenido max 7 y luego resuelve la fa max 7 y creo que hasta ahí está la armonía la progresión de toda esta canción es muy rica musicalmente hablando si me llevó bastante tiempo del promedio en estudiarla en reflexionarla en analizarla además de aprenderme obviamente la melodía no la conocía es una sugerencia de uno de ustedes y la verdad es que estoy muy agradecido porque estoy conociendo mucha música muy bonita gracias al apoyo de ustedes que ya son una comunidad que se está armando bastante chida en este diálogo que tenemos y en este intercambio y sugerencias y recomendaciones de repertorio y también de algunos aspectos musicales e inquietudes recuerden las redes sociales rondaría bellas artes en instagram en facebook tenemos un grupo privado en facebook tutoriales asesorías y algo más con rondaría bellas artes si quieren ingresar a él simplemente busquenlo manden solicitud mis redes personales don jaime chávez en todos lados twitter tiktok instagram este tengo un proyecto como solista jaime alejandro lo pueden buscar en todas las plataformas digitales y tengo aquí mi mascota que quiere salir al baño y no la estoy ayudando ya voy ya voy y si quieren escuchar la rola completa denle click al siguiente video recuerden si les gustó este video pulgar arriba y si no les gustó no estén cagando el palo no estén cagando el palo no estén cagando el palo